Bueno, pues aquí vamos con Sadu Tactics, Blaze of the Shogun. Como ya dije en el anterior programa, lo realiza un estudio que se llama Mimimi Productions. Y bueno, ya mirando simplemente, es un equipo de producción alemán. Estuve mirando a ver qué más tenían. Tiene un plataformas que la verdad no está mal puntuado, que se llama The Last Tinker. Que a mí no me suena de nada. Pero bueno, han hecho este juego. Que es un juego de estrategia, acción táctica y sigilo. Ambientado en el Japón de la era Edo. Y la verdad que es un título que me ha sorprendido bastante. Como he dicho antes en el inicio, es un juego a todos los que nos gustaban los juegos de comandos. Que hace mucho que no vemos. Y la verdad me llamó la atención porque este juego salió en diciembre. Diciembre del 2016. O sea, no ha salido hace más que casi dos meses. Y cuesta 40 euros. Pero bueno, si buscáis así por las típicas páginas de G2A y cosas de esas, yo le he comprado por alrededor de unos 18 euros. Que está bastante bien. Existe también para PlayStation 4 y Xbox One. Que ya no sé qué precio tendrá en digital, pero me imagino que será aproximadamente unos 50 euros. Y bueno, la historia de este juego es concretamente en el año 1615 en Japón. Un nuevo Shogun toma el poder sobre Japón y hace cumplir la paz en todo el país. En su batalla contra la rebelión existe una rebelión que le obliga al Shogun a contratar 5 especialistas del asesinato, sabotaje y espionaje. Y todo este equipo ha de luchar contra el misterioso Kei Sama. Que es misterioso porque, bueno, este nombre va de boca en boca, pero realmente no le conoce nadie. Y se desconoce si es una leyenda o es de verdad. Y su mayor plan es acabar con el Shogun. Y los personajes que manejaremos se enfrentan cada uno a una pequeña historia personal. El juego es un calco a comandos. O sea, realmente no ofrece nada nuevo, pero está bastante bien diseñado. Vamos a ver, esto me imagino que ya hablando de comandos todos os suene el típico cono de visión en verde moviéndose de arriba a abajo. Que es la distancia a la que te pueden ver los enemigos. En este caso, pues viene una zona con toda una profundidad verde, que es donde te ven si estás en esa zona. Una zona a rayas verdes, que es que si vas agachado no te ven, pero si vas de pie te ven o si vas corriendo. Y las zonas negras, pues son los campos de visión donde ya no te alcanzan a ver. Los conos estos, pues que suben y bajan, los enemigos en este caso, pues se van moviendo alrededor del mapa. Pues van alcanzando unos campos de visión que tienes que tener bien medidos. Cuando el enemigo te ve, pues el cono se va poniendo en color amarillo y una vez que alcanza el total del cono, pues ya se pone en rojo y es cuando te dan la voz de alarma y ahí ya estás muy jorobado porque es bastante difícil salir de esa alarma que dan. Tenemos para escondernos pues arbustos, tenemos para escondernos habitaciones, que esto, las habitaciones una vez que te metes, si son yo que sé una mansión, pues tener diferentes puntos de salidas, pues para acceder a tejados y además sitios. Nos podemos esconder también en ríos de agua, estanques y bueno, tenemos diferentes enemigos, como no. Tenemos los soldados normales, que si te ven a distancia te pueden disparar a distancia. Tenemos soldados de sombrero de paja, que la diferencia es que cuando explique los personajes que están, estos ya no se dejan distraer por nada. El samurái que tampoco te deja distraer y ya tiene un tipo de armadura que solo puede retarle uno de nuestros personajes o hacer ir las cosas que luego explicaré. Las patrullas que van acompañados y los fibiles que, bueno, estos no te atacan ni nada, pero te pueden ver por el mapa. Los ataques, como he dicho, pues les puedes hacer a distancias. Dentro de nuestros personajes pueden o tienen las habilidades para matar a los enemigos a distancia. Y bueno, pues como en esto que ya os digo es lo más parecido y que seguramente hayáis jugados todos, pues los cadáveres les podemos esconder a través de los arbustos y todo para que no les encuentren cuando hagan ronda o se mueva algún personaje por el mapa. La diferencia un poco aquí también que tenemos es que todos los personajes que manejamos les podemos seleccionar a la vez y podemos ir a los puntos directamente a la vez con ellos. Y tiene una cosa nueva, que es lo único, me atrevería a decir, nuevo respecto a este género que implementan, que es el modo de las sombras, que si das al shift puedes añadir lo que es una función, una acción a cada uno de los personajes que tengas en el mapa y cuando das a intro lo hacen todos a la vez. O sea, puedes tener varios personajes en una puerta y puedes dar a este modo de las sombras, decir que uno ataque con la espada a un enemigo, que el otro le tire un shoryuken al otro enemigo y cuando das intro todas esas acciones que has grabado a cada personaje lo pueden hacer a la vez para así sortear, yo que sé, como digo, lo más llamativos que puedas tener en la puerta a dos centinelas y estando por detrás le adjudiques a cada uno uno de los centinelas para que no den la voz de alarma. Y luego, bueno, pues como vimos también en Comandos, tienes los entornos de mapa, pues que sobre todo los más jorobados son los que estás en la nieve y sabes que si vas a ir andando por la nieve vas a ir al rastro y cuando pase el típico centinela y vea las huellas, pues puede dar la voz de alarma. Las huellas que más o menos duran unos segundos. Los personajes, pues todos tienen unos puntos de vida detallados, encuadrados al lado de la cara del personaje y todos tienen un ataque principal, una forma de distraer y alguna que otra sorpresa. Sí quiere decir que de los personajes están muy bien diseñados, cada uno tiene su especialidad detallada y destacada y a destacar también el trabajo de los diálogos creados que marcan un carisma muy detallado de cada personaje. Sí que por ejemplo los personajes, pues tenemos al samurai que luego voy a explicar, que es el típico personaje tocho que puede cargar hasta con dos cuerpos de víctima a la vez y luego por ejemplo las chicas que tienen que ir arrastrando a los muertos para esconder los cadáveres. Pues todas esas cosas están muy bien cuidadas en el juego. Y como personajes pues tenemos a Hayato que es un ninja, que es un maestro con el Soryuken como arma especial. ¿Con el Soryuken? ¿Has dicho? Sí, sí, has dicho con el Soryuken. Perdón, Soryuken. Digo, va haciendo Soryuken. Pues sería el personaje más chulo de esto. Hombre, no. Es con el Soryuken que puede lanzar a distancia, pues este tipo de estrella ninja. Es capaz de utilizar también un gancho para subir por los tejados y su principal arma pues es la katana y también es capaz de distraer a los enemigos tirándoles una piedra. Mugen, que es un enorme y rudo samurai, el cual es el que más puntos de vida tiene porque obviamente tiene que atacar cuerpo a cuerpo y con su gran armadura pues también le protege. Ataca con dos katanas, tiene de ataque especial que puede acabar con hasta tres enemigos a la vez que estén así en un grupo y como distracción tiene una botella de saque que cuando la tiras por ahí, la dejas a vista de algún fentinela como buenos borrachuzas que son, pues se van a por la botella de saque y ya les puedes atacar ahí por la... Pero no te la puedes pimplar tú. No, no, no. La lleva... La lleva llena siempre o vacía, no lo sé. Porque ningún enemigo se la bebe. Tenemos a Takuma, que es un anciano, un maestro con su arma, un anciano que lo peta que lleva un sniper ahí por la vida, el cual puedes matar a bastante distancia y lleva como ataque especial alguna bomba de estas que se suele llevar en su mochila y su distracción son unos mapaches. Y bueno, Takuma ya veréis que luego puede ir el hombre por donde puede. No es tan ofensible, por ejemplo, Mugen el Samurai pues ya no puede subir por los tejados como Hayato, ni puede bucear, ni nada. Y el anciano pues ya que decir. Yuki, que es una niña que es una ladrona, la cual se topa con Hayato en la segunda misión. Su ataque principal es una daga, una pequeña daga. Tiene fabricada una tampa que cuando pisa a los enemigos mueren, que está bastante chula y te salva de bastantes cosas. Y sumado que a su distracción es hacer un sonido con una flautilla tipo pájaros para atraer a los enemigos y si ya le pones la trampa pues te salva de muchas. Y tenemos ya por último, porque son cinco los personajes, Aiko, que puede matar cuerpo a cuerpo con una horquilla que lleva en el pelo. Tiene unos polvos que hacen estornudar a los malos y son ilimitados. Y lo que consigue al hacerles estornudar es que pierdan todo el campo de visión que van a ir recuperando poco a poco. Y tiene la habilidad pues de disfrafarse, de mangar ropa y disfrafarse y de hacerse pasar por alguien del pueblo y eso. Como veis más o menos el tema de personajes también viene muy muy calcado a lo que vimos con Pyro Studios. Porque más o menos cada personaje tiene un rol muy muy parecido y es por lo que digo que no ofrece tampoco nada al género pero sí que es un juego que está muy bien hecho. Gráficamente el juego es muy muy vistoso, los niveles de detalles que hay por el mapa son excelentes y bueno, quizás gráficamente pues son juegos o es un juego que quizás le podrían haber dado una vuelta más de tuerca al género porque básicamente es lo que vimos como he dicho con Pyro Studios. Así que aumentado pues tiene unos detalles atmosféricos así pues que están chulos. Los mapeados son gigantes en ciertos aspectos pero no aporta nada ni a la jugabilidad ni gráficamente salvo que obviamente en las épocas en las que estamos pues sí que está muy mejorado. Las animaciones son muy a lo C3PO. O sea, creo que ya me entiende todo el mundo con esto. Muy robóticas. Y lo que sí que tengo que destacar es que la dificultad está muy muy bien equilibrada. Cada personaje, cada enemigo está puesto en el punto que debería para no hacerte la misión imposible. Y bueno, como cosa anecdótica tienes un contador que te va apareciendo con el último salvado que has hecho de la partida. Tienes una tecla de salvado rápido que te recuerda pues que más vale que vayas salvando porque cada minuto te puede cambiar la partida totalmente. La jugabilidad pues sí que decir que está explotada en ese sentido al máximo y la IA que raramente falla es bastante buena. Junto con lo que he dicho que la dificultad y la IA están muy equilibrados pues resulta un juego que es bastante agradable de jugar. Los mapas, como he dicho, son espectaculares y el sonido pues contamos con voces en inglés y en japonés. Ambas son excelentes. Yo recomiendo jugarlo en japonés pues ya que está basado en el Japón de la era Edo pues qué mejor para meterse un poco en... Eso te iba a decir. Yo en esa época no le veo yo diciendo Hey man, what are you doing? Let me kill that bitches. Bueno, la traducción al español es magistral, las melodías pues como estáis oyendo son algo repetitivas y que están pues basadas más o menos lo que es así en una onda oriental pero el problema un poco también que tienes que los mapas al ser tan grandes una partida te puede durar tranquilamente como media por cada mapa de dos horas entonces con la misma música se hace muy repetitiva o sea, estamos hablando que son dos horas lo que te puedes tirar en cada mapa obviamente luego vas cogiendo una agilidad pero no es nada fácil yo lo estoy jugando en el modo medio o sea, tiene tres modos y las estoy pasando canutas porque el juego aunque sé que tiene 16 fases yo me llego en la 13 aún y ya llevo una cantidad de horas pues como he dicho más o menos la media me sale unas dos horas así que calcula dos horas por las pantallas que llevo ya hace unas horitas para el juego bueno, la diversión del juego pues depende si te gustan este tipo de juegos son juegos que son muy pausados que tienes que estar mirando bastante un poco la estrategia que vas a seguir a mí la verdad que son juegos que me entretienen bastante tienes que cuidar cada detalle y mola mucho porque como cada personaje que manejas tiene una estrategia diferente pues tú mismo te puedes montar tus historias de a ver cómo vas a organizar el equipo hay pantallas que juegas solo con dos personajes hay otras que vas con tres cada vez se van mezclando y bueno, pues está bastante bien cuidado el orden en el que eligen los personajes para jugar por pantalla porque más o menos te dejan bastante lección a jugar de determinadas maneras los mapas a la finalización de cada mapa podemos desbloquear unas insignias o sea, tenemos también una serie de objetivos pues como puedan ser que no mates ningún fibil o que no den ninguna voz de alarma lo cual te hace el mapa bastante rejugable tú también te dan insignias por acabarte el mapa pues yo que sé, en 15 minutos y cosillas así y nada más así un poco que decir el juego para mí ha sido una sorpresa es un juego que es bastante entretenido como he dicho para el precio que me ha salido a mí te da una cantidad de horas ingentes ¿Cuánto te salió a ti? 18, 18 con algo aunque en Steam está en 40 euros que me parece un precio pues un poco más elevado pero bueno, técnicamente el juego en sí, en global es muy bueno, es un juego de notable y es un juego que está muy bien cuidado que como he dicho no ofrece nada al género pero sí es un juego hecho con mucho mimo y que a todos los que nos gustan este tipo de juegos pues es una grata sorpresa porque te pueda gustar más el tipo de ambientación o menos yo creo que si te gustan este tipo de juegos aunque esté ambientado en Japón y quizás en comandos pues mola más el tema de la guerra que suele gustar más a todo el mundo pero está muy bien es un juego muy recomendable para todos los que os guste el género y nada, recomendado totalmente ya os digo que si buscáis un poco lo encontráis a un buen precio y nada más, para mí una sorpresa le tendré que dar ahí un poco de candela para acabármele y luego sí que jugaré alguna partidilla algún mapa para ver si me los hago y he cogido mucha habilidad pero tiene fases y ya se van incrementando que son un rompecabezas absoluto yo voy a hacer uno de este estilo de trogloditas que urgh lance piedras y piedras más gordas y así palo de dinosaurio de esos huesos de dinosaurio y cosas así vas a flipar no, en realidad no soy muy vago huesos de dinosaurios con cavernícolas va a ser difícil yo hago lo que me da la gana sí, pues bien que jugabas a cavernícolas y es juegazo hippie pues sí que pensando un poco cuando jugaba este juego dije pues eso que no da mucho al género pero joder es que ya es difícil un poco sí aumentar este género porque no sé como en qué perspectiva el mapa se me olvidó decirlo con una tecla puedes girar es completamente en rotación 3D puedes ver cualquier tipo de ángulo que eso también incrementa mucho para los puntos de visión y todo pero es difícil ya aumentar un poco lo que pueda ofrecer este juego como digo muy muy comandos no muy muy de este género y si os gusta el juego es un juego como digo muy notable muy recomendable que lo vais a pasar bastante bien y recomendable que lo que pueda ofrecer 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 es un juego